Miraflores, cuida el ambiente contigo. Convierte tu vivienda en un ecogar y accede a incentivos en comercios asociados. Ingresa al programa Ecogares. Regístrate y selecciona la opción Ciudadano. Completa los campos requeridos y haz clic en Grabar para completar tu registro. Te llegará un correo de activación de tu cuenta en Ecogares. ¡Y listo! Participa registrando tus consumos de agua, de luz, así como tus aportes en reciclaje de residuos sólidos y creación de espacios verdes. Puedes subir fotos de tus progresos. Para acceder a los beneficios, elige una opción del catálogo y muestra la aplicación de Ecogares en tu smartphone, donde demuestras que estás habilitado. No olvides presentar tu DNI. Participa del programa Ecogares y obtén beneficios por tus buenas prácticas ambientales. ¡Suscríbete al canal!